Doctor, tengo un dolor muy fuerte en los huesos, no puedo doblar la rodilla. Doctor, mi hijo tiene náuseas, no quiere comer, le duele mucho la cabeza, ¿tendrá dengue? Porque tu salud es nuestra prioridad. Doctor TV, con el doctor Tomás Borda. Este lunes, neumonía, rejuvenecimiento de cuello y manos sin cirugía, ansiedad, vesícula biliar. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, solo por TV Perú.